La partida de la sexta del programa ha sido retirado el número 4 por Tarín. Toma la punta por el medio Don Sifón. A su costado se ubica segundo Cyrus. En el tercer puesto ha quedado Yossi. Muy cerca al grupo se aprecia por el lado de afuera a primer ministro. Han ingresado al poste de los últimos 600. Don Sifón con ligera ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera José Gregorio. Faltando 350 para la meta Don Sifón en la punta. Segundo José Gregorio, tercero primer ministro y cuarto Cyrus. Últimos 200, Don Sifón adelante. Don Sifón cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Cyrus en el segundo lugar. Don Sifón en la punta. Don Sifón dos cuerpos de ventaja y ganó Don Sifón, segundo Cyrus. El tercer puesto en la propia meta para War of Sainz. Luego remata José Gregorio. Gana la sexta carrera de programa. El número tres, Don Sifón. Con Jonathan Valdivia.